¿Qué autonomía ha pactado con Peter Lim para realizar su trabajo? Trabajé muchos años con un propietario mayoritario que además vivía en Madrid y no venía habitualmente a los partidos, que era Antonio Asensio, tanto conozco los procesos perfectamente. Los accionistas mayoritarios tienen las decisiones finales. Otra cosa es que ellos deleguen el trabajo de propuesta final a los órganos ejecutivos del club. Y ese es quizás el camino por lo cual yo estoy aquí hoy. Porque quizás en ese sentido va a haber ciertos cambios en las formas de procesos de toma de decisiones y de propuesta de decisiones. Ya he explicado yo que hay los miembros del Consejo de Administración y algunos de ellos tienen competencias concretas y como tales las ejecutan. Y yo tengo la competencia de ser el director general, por tanto, el primer ejecutivo de la casa. En cuanto al objetivo deportivo, es que no tenemos que marcarlo nosotros ni lo tiene que marcar nadie. Lo marca la historia de este club. Lo marca la afición que tiene este club. Y otras palabras, además de consenso, que me van a tener que hoy escuchar a mí va a ser exigencia. Primero me la pongo a mí y después, lógicamente, a todos los que trabajen conmigo. Exigencia máxima. Pero es que aquí, además, se junta la exigencia de esta entidad, la exigencia de su historia y de su afición, con, evidentemente, que yo estoy aquí porque también me autoexijo mucho. ¿Qué significa esto? Que yo no pongo límites a los resultados deportivos ni nada. Y que todo el mundo empuje en la misma dirección. Y en mi experiencia profesional es inaceptable nadie que no esté en la misma línea. El que no esté en la misma línea sí que, les digo yo, seguro que no estará en el proyecto del Valencia Club de Fútbol. El momento, pues el momento no es. El momento no es porque el club está en competición, el equipo está en competición y la temporada no ha terminado. Y ese concepto ya se lo digo y se lo repito y lo voy a repetir bastante. Estamos en competición. Y, por lo tanto, ahora hablar de entrenadores futuros, no es el momento ni para nuestro club ni para el resto de clubes que tienen sus entrenadores en vigor. Por lo tanto, esa especulación puede ser una explicación periodística, pero nosotros internamente estamos en que el domingo hay un partido, que el siguiente entre semana hay otro, que el siguiente fin de semana hay otro, y que quedan partidos por resolver, y que nosotros nos renunciamos a estar lo más arriba posible. Porque, ponemos, a mí como persona y como deportista no me da lo mismo que dar el 14 que el 12, ni el 12 que el 10, ni el 10 que el 8. Por lo tanto, hay competición y para mí eso es la prioridad en este momento. Que desde el punto de vista de la dirección deportiva se trabajará en este ámbito y en todos, porque es su trabajo, pues lógicamente lo hace, pero no lo hace ahora, lo hace todo el año. Hay una dirección deportiva y la dirección deportiva tiene la máxima responsabilidad en la área deportiva. ¿Qué me ha pedido Peter Lim? Bueno, pues yo creo que él no es feliz de cómo están las cosas, él, lógicamente, está disgustado de cómo han ido, y, lógicamente, también me ha permitido el nivel de ilusión en que esto cambie. Lo que yo percibí del señor Lim en esas dos estancias que he tenido en Singapur claramente es que tiene una ilusión tremenda por el proyecto y una ilusión por hacer cosas importantes, lógicamente, en lo deportivo, que al final siempre es lo que nos motiva finalmente a todos. ¿Por qué no viene él, si tiene tanta ilusión, a explicarle también a los aficionados lo que quiere hacer en el club? No sé si se lo ha dicho, si se lo ha dicho y si no. Pues no me lo ha dicho, la verdad, y debería usted preguntárselo a él cuando venda, ¿qué vendrá? Eso sí que me lo ha dicho, que tiene intención de venir, pues también supongo que cuando sus obligaciones se lo permitan. Lógicamente yo creo que es el primero que le gustará ver a su equipo, por lo tanto yo creo que sí, yo creo que vendrá. Vamos, él me dijo que tenía esa idea en la cabeza. La estancia de Mateo Alemán aquí en Valencia también va a ser a largo plazo. ¿Cuánto va a durar su contrato o cuánto está estipulado que dure su contrato aquí en el club? Gracias. Pues bien, mi contrato no tiene fecha. Me hago cargo de la situación general del club, me hago cargo de las dificultades que a veces tiene conectar y coordinar las diferentes formas de ver las cosas que puede haber en este momento en el club. Y a partir de ahí, pues voy a trabajar para que eso mejore mucho. Y por lo tanto, ¿perdido de tiempo? Pues no lo sé, pero no va a ser poco, porque mire, he quedado montado totalmente mi vida en Mallorca, ¿me entiende? Y entonces no es para estar aquí a pasar unas vacaciones.